¡Gracias por ver el video! Llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes. Copa Airlines. Conectados. Todo es posible. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Yo está llegando ahorita Carlita, pero vamos conociendo un poquito de Mariana. Yo justamente puse el post. Ella es psicoterapeuta, es coach holístico, es astróloga de evolución. O sea, la gente como que no entiendo qué es eso, las estrellas, está su bola mágica, ¿no? Porque la gente te puede preguntar cualquier cosa. Es más, yo que la conozco y que me veo con ella, ha visto mi carta astral, también ahí ya nos contará un poquito de qué se trata. Tampoco entiendo mucho, yo fluyo con la vida, aparte fluyo con la energía de la gente. Pero cuéntanos un poquito, bueno, ¿quién eres? ¿Cómo así decidiste estudiar primero psicología, creo? ¿No? ¿Y qué te llevó al otro? Cuéntenos, cuéntenos. Bueno, gracias primero por la invitación, rubia y morucha. Sí, de hecho, yo soy psicóloga de profesión y estudié astrología de evolución, aparte, como un complemento que al final terminó siendo una de las principales cosas que hago. Yo estudié, perdón, en universidad tal cual. O sea, la psicología, obviamente, ¿no? La parte de astrología, no hay ninguna universidad que la dicte, pero en la universidad en la que yo estuve haciendo mi maestría en Estados Unidos, sí habían cursos de astrología desde el punto de vista académico, muy, muy interesante, bien profundo, con un paradigma científico bien interesante también. Entonces, ahí como que ya me perfeccioné en el arte de la astrología, por así decirlo. Qué interesante. Y en sí, empezó porque yo cuando era chica, bueno, no cuando era chica, a los 17, 18 años tuve como una crisis así de esas que a todos nos pasa en algún momento. La mía fue muy fuerte y me agarró muy chivola. Y en ese momento estuve, terminé por trastornos de alimentación en un centro de rehabilitación. Ah, wow. Me toque fondo muy temprano. Y eso me obligó, creo que fue lo mejor que me pasó, porque me obligó a mirarme adentro, ¿no? Claro. Y es ahí cuando empecé con el tema de la espiritualidad, a buscar diferentes medios para ayudarme. Empecé con meditaciones. Suena, suena, suena. Me parece que está interesantísimo para que conozcas un poco. Llegó, ya estamos diciendo que el tráfico en Lima se acabe peor. Hola, ¿qué tal? Este tráfico está cada vez peor. O sea que... Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Hola, Marenita, Carla, mamá, ¿cómo estás? Justo nos está contando... Cuéntamelo, todo exagera. No, pero está contando... Ella es psicóloga y justo está contando cómo llegó a la astrología de evolución. Pero repite un poquito porque fácil, ahorita se están conectando. Para los que recién se han conectado como yo. Sí, recién conectados. Les decía, yo estudié psicología de profesión, pero no empecé con psicología. De hecho, yo estudié ciencias de la comunicación, fue mi primera carrera. Pero a los 16, 17, tuve en la universidad, tuve un quiebre emocional y tuve un trastorno de alimentación que me llevó a estar muy chiquita en un centro de rehabilitación. Ahí es cuando yo empecé a buscar la parte del trabajo espiritual, comencé a, de alguna manera, como que encontrar, buscar en mí, ¿no? Y en ese camino encontré a muchas personas y entre una de esas personas apareció una maestra que me enseñó la astrología desde un punto que yo nunca lo había visto antes, porque como la mayoría de personas yo pensaba que la astrología era el horóscopo, pues que ves en el periódico y punto, ¿no? Claro, claro. Pero, no, en ese momento me di cuenta de la carta astral, empecé a estudiar, me ayudó a mí muchísimo primero, antes que nada, a descubrirme, a entender mi potencial, a ver cuál era mi propósito y todo, y luego comencé a enfocarlo así con las personas de mi entorno, hasta que en algún momento se dio la oportunidad de empezar a verlo ya más como una profesión, ¿no? Entonces, mientras terminó, parece entonces yo ya había empezado a estudiar psicología. Claro. Me fui a hacer una maestría en el exterior. En el exterior. En San Francisco, en California. Y pasa que en esa institución en la que yo estaba, donde estaba haciendo la maestría en psicología integral, en psicología holística, podría decirse, enseñaban astrología de una forma bien académica, bien interesante, como que le dio piso a mis estudios anteriores, ¿no? Y... Y un respaldo que la gente quería, ¿dónde está la bolita mágica? Sí, claro, 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 claro. La bolita mayor. Sí. Me encantaría la bolita mágica, me encantaría, pero no. Claro, me encantaría todo. Claro. Entonces, nada, después de... Bueno, en esos momentos comencé a crear mi blog también, Esencia by Mariana, y comencé a tener clientes de todas partes del mundo. Comenzó a fluir, muy lindo, la verdad, estoy muy agradecida por cómo se ha dado. Y nada, ya en el 2016, finales del 2016, me regreso a Perú y le doy ya con todo a mi... O sea, estoy siendo... Ahorita me dedico a hacer sesiones de astrología y sesiones de terapia y coaching, ¿no? Holístico. Igual la combino y es una forma muy... Claro, es una fusión. Sí. Y ahí, desde mi ignorancia, pregunto, ¿para qué te puede servir la astrología? Bueno, desde el punto de vista de la astrología de evolución, tu alma... Hay distintos tipos de astrología. Sí, está también la astrología védica, por ejemplo, que es más desde la parte de la India y tienen... es distinta. Ya, ok. Digamos, la que tú haces. Claro, en la que yo hago, partimos de la idea de que tu alma elige el momento exacto en el que tiene que ingresar ese tiempo de vida, porque en ese momento está todo alineado para que tú te impregnes de lo que necesitas para cumplir tu propósito mayor aquí. Entonces, la carta natal es como la semillita donde está toda la información de lo que tú, Eri, y tú han venido a hacer en ese tiempo de vida en su mayor potencial, para que florezca. Y ahí estoy... Tu disco duro. Yo tengo una... Exacto. La carta natal, tú la tienes que hacer con los datos de tu nacimiento. Dato, hora, exacta y lugar. ¿Qué pasa si tú no tienes esos datos? Se los estaba pidiendo. Porque yo no tengo esos datos. ¿Dónde está la hora? Bueno, la hora aparece en Perú y en Latinoamérica, en la mayoría de países de Latinoamérica, en la partida de nacimiento por ley. Sí, están todas las partidas de nacimiento. Ahora, si vivías en Inglaterra, o naciste en Inglaterra, por ejemplo, donde no se da... ¿Qué pasa si se quemó el archivo de partida? No, digo, al extremo. Claro, claro. Hay alguna forma de... Con la fecha y hay una cosa que se llama rectificación horaria, que es una técnica de la astrología para ayudar a personas que no saben su hora a encontrar. O sea, la parte más específica que faltarían, digamos, sin la hora, ¿no? Pero sí es importante. Mejor si la tienes. Mejor si la tienes. Ya, entonces haces una carta... Claro, entonces la carta natal no es que yo saque las cartas. Muchas personas no piensan eso. No, 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 es un programa, porque yo no lo hago a mano, hay astrólogos que hace mucho tiempo, cuando no había la parte tecnológica, lo tenían que hacer a mano, era mucho más trabajoso, pero ahora hay un programa que te lo lanza y la idea es que tú ves la carta natal, Erika, avisa tu carta, es como un mandala con la posición de los planetas y... Del momento exacto donde naciste, que eso marca, digamos, como... Claro, y cada uno de esos planetas, piensa que cada uno de los planetas es como una pequeña, como una faceta de tu personalidad. Ok. Entonces, leer eso y cómo se desarrolla eso adentro tuyo, ese universo interno, es fascinante porque te comienzas a descubrir y comienzas a entender, ah, por eso es que hago esto, eso lo puedo vibrar mejor, entonces en eso te ayuda para descubrirte, ¿no? Y luego lo otro es que también te puede servir para ver qué aperturas actuales hay en este momento para ti o qué desafíos se están presentando. Ajá. Normalmente lo que, con lo que trabajamos con Mariana es que cuando te dicen, a su cumpleaños te dicen, feliz vuelta del sol, ¿no? Es porque vuelves a empezar de cielo y das toda la vuelta. Claro, tu retorno solar es lo que se conoce como el cumpleaños. Y tienes la base, tú dime si me equivoco por eso, tienes la base de cuando naciste, pero cuando cumples años como que hay un cambio. Sí, o sea, cuando cumples años, si bien el sol vuelve al mismo punto matemático que estaba al momento en el que naciste, los otros planetas no están en el mismo lugar y eso hace que tengas una nueva carta para ese año nada más. Entonces, eso quiere decir que ese año otras energías van a estar disponibles, hay aperturas por un lado, hay desafíos por otro, entonces, por eso es que... O sea, deberías tener como una carta por año. Ajá. Sí, es lo ideal hacerte una carta todos tus cumpleaños para hacerte el retorno solar. Me lo haces, es la segunda vez que me he hecho cerquita a mi cumpleaños o prácticamente el mismo día. Sí, 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 sí. Es mejor hacerlo en la semana o en las semanas próximas al cumpleaños. Antes de hacer fuerza. Ajá. Para ver qué tal está, por dónde va. Ese es nuevo para mí. Sí, bueno, entonces, no, trato de que en las sesiones se pueda también utilizar la parte, o sea, yo implemento la parte de coaching y la parte de psicología porque, bueno, si te doy nada más información, tú te quedas como que, no entiendo, Júpiter, Saturno, no sé qué. No, o sea, es mucha información. No, entonces, claro, la idea es que lo puedas digerir y que lo puedas aplicar a tu vida según lo que tú necesites, más que nada, ¿no? Mi interés no es darle a la gente tanta información que luego no sepan qué hacer con eso, sino realmente ayudarlas a mejorar su vida con eso, ¿no? Entonces, por ahí va. Y tú haces algo que es interesante, que dices, ¿cuál es el astrocoaching semanal? Se puede decir, porque es, o sea, no es el horóscopo, ¿no? No es que te digo qué va a pasar con todo eso, porque al final cada uno hace lo que quiere, o sea, en realidad cada uno hace lo que quiere. La verdad que sí, Libra Beltrío hace todo, sí. Sí, entonces, pero tú le dices astrocoaching por algo. Sí, sí, sí. Bueno, el astrocoaching semanal es como que yo veo cómo van a estar los planetas de esa semana y les hago un audio a las personas que me siguen para, es como predecir el clima, pero desde el punto de vista energético. Entonces, digamos, esta semana tenemos luna llena, por ejemplo, el viernes. Entonces, yo les digo, el astrocoaching, la luna creciente, chicas, ya saben que cuando hay luna creciente, las emociones comienzan a elevarse, hay que cuidar el estrés, más viendo que estamos a fin de año y la gente anda un poquito más saludadita. Entonces, aparte de eso, les doy tips de parte de terapia, como para respirar profundo, para manifestar, para sentirse más de su onda. Entonces, como que lo complemento así y por eso es astrocoaching, ¿no? Porque también entra la parte de coaching. Claro, porque le das una guía. Y algunas personas, de hecho, que te siguen a ti y deben estar escuchando este programa, yo creo que nunca está bien definido. ¿No tú has escuchado Mercurio Retrogrado? O cuando dicen, ven, ¿nunca has escuchado esa versión? Cuando dicen, ay, es que la gente está peleando, la gente está tensa, tú, Roxy, seguro has escuchado, ¿ves? Roxy es la mía. Entonces, y la gente dice, seguro, Mercurio está retrogrado. Todos han hecho la culpa, tampoco han hecho la culpa a Tutti Lumundi, ¿ya? Acepten sus culpas. Pero sí tiene que ver, o sea, dime si sí o no, que cada planeta de alguna manera, o de retrogrado, o para adelante, para atrás, no sé cómo se dice, afecta a nivel global, se podría decir, las actitudes de la gente, ¿puede ser eso ahí? ¿Va por ahí? O sea, lo que hacen los planetas, más que el planeta, porque no es que el planeta está ahí arriba mandándote ondas electromagnéticas, así como que refiriéndolas, ¿no? Cuando hablamos de los planetas, estamos hablando, se llaman arquetipos, pero le puedes decir energía, como que yo le digo energía para que la gente entienda mejor, pero la palabra exacta es arquetipos, que son como fuerzas que están en todas partes, ¿entiendes? Y dependiendo de, por ejemplo, Venus, es un arquetipo. Venus lo encuentras aquí, lo encuentras en otras culturas de otras formas, aquí Venus es una mujer, no sé, pues, de cierto peso, con ciertas fracciones, qué sé yo, pero hace años Venus era otra cosa, Venus era una mujer súper rellenita, ¿no? Entonces, el arquetipo de Venus también es una flor, o sea, todo lo que es belleza, todo lo que es armonía es Venus. Mercurio, que es el que estás preguntando, es el arquetipo de la comunicación y de la mente. Entonces, todo lo que tenga que ver con, puede ser aparatos electrónicos también, puede ser libros, aprendizaje, gente que es muy capa, que es muy inteligente, que habla mucho, es mercuriana. Entonces, cuando este planeta retrograda a nivel global se siente como que esa energía se comienza a ir un poquito para adentro, entonces la gente está un poquito más en su mundo, por ahí yo te digo algo y tú entiendes otra cosa, entonces nos confundimos. No hay comunicación, porque supone que es el de la comunicación. Las redes sociales pueden sufrir un poco. Pueden sufrir, ha habido como que no funciona tus celos, se malogran artefactos celos. Ayer se cayó el Instagram. Mercurio, el otro lado, lo digo con todo, sí. No sé, no sé, no sé, no sé, pero se me fue con todo. Pero bueno, la cosa es que no se trata de, ay no, Mercurio, el otro lado. Claro, claro. Ahora cuando haces algo así, oh, y por ahí caes, ¿no? Escucha, pero, pregunto, desde mi lado escéptico. Claro, totalmente. O sea, no es como que sugestionarte de que todo lo que sucede, como Erika dice, se le malora la tostadora, es el Mercurio. Claro, no, 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 y justamente eso, vamos, ¿no? Tú se trata de que todo lo que pasa en tus relaciones con Mercurio Retro, o sea, si es que tu novio termina contigo o qué sé yo, no tiene nada que ver con Mercurio Retro, ¿entiendes? Lo que pasa es que yo creo que, tipo, eh, cuando se habla muy intenso de esto, es como que la gente alucina y dice, ah, no, o sea, ya mucho. Claro, sí, 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 sí. No, sí que, en verdad, Erika me conoce, trato de ser lo menos intensa posible dentro de lo que se me permite, diciéndole, no te sugestiones, es como si te estuviese diciendo el clima, va a llover, tú eliges si te quedas en tu casa o si sales, o sea, te estoy diciendo la información energética para que ponte, si vas a lanzar un producto online, tengas más cuidado de ver todos los puntos, de hablar bien con las cosas. Porque podría. Porque hay más tendencia a, pero eso no quiere decir que las cosas van a salir mal y que no puedas hacerlo. O sea, claro, si te dicen, oye, vas a salir a correr, pero está lloviendo a cántaros, tú la piensas y dices, podría sacarme la ñoña a ver si salgo o no salgo, o me la vas a ver qué pasa, o de repente quiero bañarme en la lluvia y no quieres correr. Imagínate, claro, decirle a la gente que ahorita que están las ferias navideñas, todo el tema, para todo, porque Mercurio es el retro, imagínate, pues. No, no, no. No, 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 no. Sí, yo misma voy a sacar talleres y cosas y ya, pero estoy haciéndolo como que con mucho cuidado, ¿no? O de repente es como que tu información que sea más puntual, ¿no? No lees tanto rollo, o sea, como que enfocarte un poquito en ser más cuidadoso en eso. Y también viendo que depende de cada signo Te afecta distinto Porque eso depende también de tu carta natal Obviamente Mercurio me afecta a mí Distinto de lo que le afecta a Eric, es cáncer Yo soy Leo, ¿tú querés? Leo Leo también, ¿ves? Entonces hay como que una A nosotros por ahí nos afecta en la misma forma Pero a Eric no tanto Y eso que ni siquiera nos afecta en la misma forma Porque no somos de la misma hora ¿Tú qué fecha eres, Carlita? 17 de agosto Ah, sí, sí, sí Bueno, yo soy de 23, soy casi el final Entonces tampoco Te pasaste Hubiera sido el 17 Hubiera sido más linda Porque así ya la Me debería poner rubia Te hubiera dicho Qué lindo día de cumplir Claro, qué linda Escúchame, ¿y cómo se llama? Pero tú eres pegada, Virgo Ajá, sí, muy pegada Ay, ¿sí sabes, bebé? Yo no tengo ni idea No, yo sí sé Los signos del periódico Esos que venían en tu ojo O sea, te sabes de fecha a fecha Me lo sé Pero ¿sabes qué pasa? Que hay mucha gente Que le pierde validez a esto Por eso Porque te das cuenta No sé Te inventan, te copian Claro Yo tenía sentada El horóscopo en esa época se hacía Se rotaba El lunes le toca a fulano Y qué haces Es verdad Sí, sí Y entonces Ya cuando ves eso Dices como Claro, es que eso no es astrología Pues Eso no es astrología Claro, claro Pero por eso es que Es bueno explicar Claro, claro Desde cuándo Cómo y dónde Sí, pues Sí, sí, sí Sí Y cómo se llama Ahorita hay mucha gente Que hay mucha gente Que sí es más Como que hardcore Que sí le funciona también Que dice No, Mercurio Mercurio de otro lado Te dicen No te recomiendo Que firmes contratos Por ejemplo ¿Por qué? No es porque el contrato Sino porque esta onda De la comunicación Que dice Entonces Tú dices Prefiero Ok, ¿cuándo pasa? No sé, el lunes Ah, pues más tranquilita el lunes La pateamos un poco Arreglamos Leo un poquito más las letras Sí, pues Y es depende Porque Cada uno encuentra Se puede pasar algo ¿No? Y hay gente que Sencillamente Nunca supo de qué se trata Y yo en verdad Por más que te escucho Y he escuchado las cartas Hablo y yo Ah Ok Trato de asimilar Lo que puedo Tú sabes lo que te resuena Yo siempre digo Tomen lo que les resuena Y calíbrenlo Con su intuición Con su propia experiencia Y vayan a hacer lo suyo ¿No? Con la buena Mejor vibra posible Al final es eso ¿No? Validar que lo más importante Es que hagas las cosas Con corazón Con buena vibra Con integridad Y ahí las cosas No van a salir mal Es tan importante La buena vibra Y la intuición ¿No? Si algo te late que no es Que también creerla Tu intuición Sí, claro ¿No? Y a Roxy hizo La señal del zombie Sí, sí, sí Entonces Vamos a ir a un corte Y regresamos Y regresamos Para que nos cuente bien Cómo se puede hacer Una carta astral O Qué otras cosas Ves tú Con las personas Cuando hacen las Las sesiones Las sesiones Particulares Listo Y después los hay Sí, todo ¿Seguimos? Ahorita Conectar el norte Del Perú Con América Y el Caribe Es posible Ahora Copa Airlines Ofrece dos vuelos Directos por semana Desde Chiclayo A Panamá Para conectarlo A través del Hub de las Américas Con 73 destinos En 31 países Reserve ya En copa.com Llamando en Lima A la línea 709-2600 O en nuestras oficinas De tickets Y agencias de viajes Copa Airlines Conectados Todo es posible Conectados Conectados Y hagan la rellena de preguntas en un minuto, el abanico, yo voy a estar en el lugar de las personas que necesitan creer, o tener información, o conocer, hazme una creyente Hazme, hazme creyente No, 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 ya esa es otra historia personal, digamos que algún tiempo en esta parte estoy creyendo en más cosas de las que creían Y, este, fuera de la carta astral, astral no es, natal, es lo mismo Es lo mismo, realmente Aparte de eso, que marca, digamos, como un mapa de cómo viniste al mundo, ¿sí? ¿Qué otras cosas o qué otras herramientas tienes tú para ayudar a una persona a conducir su energía de la mejor manera? O sea, en la carta natal, lo que aparece, digamos, son las vibras principales Te voy a poner un ejemplo súper simple, tú eres Leo, ¿no? Entonces, ponte, la alta vibra de Leo es una persona que ha venido a dar luz al mundo A través de su propósito, a través de su corazón Es creyente Es obvio, eso es obvio Por eso es rubia, dice Pero, la baja vibra de Leo pueden ser personas que justamente como el sol Necesiten por temas, y ahí vienen también partes de psicología, temas de infancia, qué sé yo Atención de cierto tipo Y lo hagan, y eso no necesariamente eres tú Pero hay personas Leo que lo hagan, que tratan de llamar la atención de una forma inconsciente O de una forma mala onda, como que quieren ser el centro de atención todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Imagínate que me encuentre una persona tal cual, así Yo le digo, ok, si tú estás vibrando bajo, es porque esa energía tuya, tú la estás poniendo por ese lado Tal vez no es en tu vida, pero tal vez es en tus relaciones Tal vez en tu relación con tu pareja le exijas mucha atención, o eres muy demandante Entonces no estás fluyendo Entonces ahí trabajamos ya desde la parte de coaching y también de coaching holístico De ver, ok, qué meditaciones puedes hacer para ayudarte a alinearte Cómo está tu alimentación también Cómo estás durmiendo Afirmaciones, trabajo muchísimo con afirmaciones También como que cambiar el diálogo interno para elevar tu vibración y pues tener mejores experiencias Como que una guía según cuando naciste Claro En el mío, por ejemplo, creo que era ¿Qué era? ¿Cáncer? Sí, yo sé Claro Eso sí Pero como que mi baja energía como que mostrarme la parte femenina Claro, como que te... No es que yo sea, ah, bueno, macho más Claro, que te sube la energía más bien Utilizar tu vulnerabilidad, tu don de gente, tu intuición No es que me cargo el mundo Claro, cuando haces eso, sufres más, ¿no? Entonces como que darte cuenta de que ese tipo de cosas solemos hacer Es como que la carta astral me sirve como un esqueleto de tu psique Entonces yo digo, ya, esta persona por aquí, si lo que me dice que está teniendo problemas Creo que es por esto, vamos a elevar por aquí, vamos a dejar de hacer esto Sí, bien bonito Entonces como que eso ayuda No lo dudo Me estoy picando porque no sé mi arena Entonces... Es bacán porque a mí era, o sea, lo que me decía en mi caso era O sea, está bien que seas vulnerable, está bien que no te tengan que cargar el mundo a los hombros O sea, está bien que, o sea, que la gente... Y que compartas eso Claro, y que pidas ayuda de vez en cuando, ¿no? Entonces, porque a veces uno, aparte, no solo como signo, sino como mujer Nos tiramos al mundo y decimos, tenemos que salir adelante Y a veces decimos, ¿qué es? Todo, un ratito O sea, yo también necesito un apapacho, también necesito un cariño, también necesito un relax Y eso es muy fuerte en mí, tengo mi testosterona Entonces sí, claro Ella, por ejemplo, tiene a Marta en lejos Qué bueno que le haya dicho Te agradecemos tanto Tanto te agradecemos Sí, pues entonces es nada más simple, ¿no? Pero hoy, Pontequia tiene a Marta en lejos Entonces por eso teníamos que bajar un poco la energía masculina Elevar la femenina O sea, había como que cosas de ese tipo que se puede ver ya en la carta natal Porque hay un montón de planetas, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para tener mi carta natal? Si no sé la hora, estoy picona Pero si no tienen la hora, pregúntale a tu mujer No, pues, ya se murieron No puedo ser huija No, no saben Ya le pregunté a mi tía que está en España Me dice, ay, que me voy a correr Pero naciste en Perú Como si tuviera tantos años Claro, qué cosa, unos cinco nomás Mi tía le pregunto Tía, ¿a qué hora nací? Claro, que sea en la mañana, en la tarde o en la mañana ¿A qué hora? ¿Cómo acordar? ¿Pero naciste en Lima? Sí Ya, en la municipalidad donde naciste Vas, pides su ficha de nacimiento ¿Te acuerdas? Y te la dan Voy a, voy a Hay maquinitas en el Yoque y una Que te dan tu... Te la dan tu... Felizmente, ahí está... Pero cómo amitear Ahí está apunta a todo, felizmente No, mi tía me va a decir Ay, que a mí te como acorda Ni que fuera, ni que fuera, pues, este... Ni que fuera yo... Escúchame, pero puede ser Una vejete o chel O sea, mañana tarde No, no te dan una... No, Juan, tienes mojar noche Y mojar tarde Yo siempre he pensado Ya ¿Tú crees? Yo siempre he pensado que nací de la madrugada Como a las tres de la mañana Yo lo he pensado Pero recuerdo que alguna vez Alguien algo, algo, un papel No sé, whatever, no sé Tengo la idea de que ¿Por qué yo pensé esto? Si no fue así No me acuerdo la hora real Claro Pero estoy segura que no es lo que yo pensaba Puede ser Tendré que ver En verdad no es tan difícil Vas de sacar la hora Voy a sacar la hora Sí, saca Claro, si quieres Porque la verdad que es bien interesante Porque te ayuda Y claro, claro Y la verdad, o sea A ver Sin la hora Igual podemos ver cosas No se ve todo el cuadro completo Obviamente Pero sí se ve dónde están los planetas Dónde tienes a la luna Que sé yo Lo único que faltaría Son las cajas astrales Que es un poquito más complicado de explicar Pero sí se puede igual, ¿no? O sea En el peor de los casos Pero yo creo que Pero además, claro Igual Está bueno probar Porque no sé daño O sea, que malo no te va a hacer Jamás Hasta el contrario O sea, por ahí que te sé bien Así que Yo creo que saber más información Hay que entregarle la experiencia Ese es mi nuevo modo de vida Me voy a entregarle la experiencia O sea, saber más información de uno Porque a veces dices ¿Y por qué hago estas cosas? ¿O de dónde me sale esta gracia? Porque se repiten patrones ¿Por qué siempre traigo ese tipo de gente? Ese tipo de cosas ¿Por qué me decís man? ¿Por qué me decís man? ¿Por qué me decís man con los losers? Por ejemplo Claro Con los que no fusionan Claro, claro, claro Sí, pues O sea, ahí O te buscas hombres conflictivos O te buscas parejas terribles Sí, sí, pues O cometes el mismo error en los negocios O sea, es como Exacto Entonces sí, eso se puede ver Como Julia Iglesias Que te lo piensa con la misma piedra Escúchame Pero eso acá Eso acá es muy personal ¿No es cierto? Porque hay muchas otras Terapias alternativas Que, claro Como por ejemplo Como estuvimos con Marita la vez pasada Que es de las constelaciones Que sí pasa de generación En generación También Y eso también se ve en la carta, claro Pero esto También te cargas cosas Sí, o sea, si tú ves Ponte Las cartas de O sea, tengo que hacer todo Todo tengo que hacer Si yo veo tu carta Y la carta de tu mamá Y la carta de tu papá Y la carta de tus hermanos Ah Vas a ver que hay cosas Que están ahí entrelazadas Y que hay patrones Que se repiten Y eso es como que, digamos Se le podría decir Desde una forma esotérica El karma familiar Claro Que han venido a trabajar Como tribu en familia Claro Y es interesante también verlo O sea, justo Porque están juntos De alguna manera Sí, exacto Porque están juntos Y otra cosa linda Para hacer Hablando de eso Es el parenting Que es la carta Que le hago a los papás Cuando tienen hijos chiquititos Para entender Cómo canalizar mejor La energía de sus hijos Ah, ¿qué pasa eso? Es súper bonito Es súper, súper bonito O sea, eso puede ayudarte mucho ¿Parenting como a partir de qué edad? De cualquier edad O sea, el niño nace Obviamente el niño No viene a la sesión Porque no va a entender nada Viene el papá o la mamá O los dos si quieren Y vemos un poquito Cuál es la energía del niño De la niña Cuál es el propósito Dónde están sus necesidades emocionales Dónde lo pueden nutrir mejor Porque claro A veces los papás Tratan a todos los niños igual Y obviamente no todos los niños Son iguales O tienen las mismas necesidades O sea, justo hoy día Estaba hablando con una de mis alumnas Y estaba en ese tema De que Se ha Pucho, ha sido un año difícil Para una de sus hijas Que es muy, muy inteligente Pero es totalmente diferente Las dos están en el mismo colegio Tienen dos hijas Pero una es más creativa Está en otra onda Y se siente Como que encajonada En este colegio Tan Tradicional Tradicional Entonces me decía Es muy difícil Y le digo Sí, pues de repente Tienes que ver otro colegio Me dice Sí, tengo que averiguar Esas cosas le podría ayudar Para ver hacia dónde La matrícula también ayuda O sea, ponte Sí, ponte La vez pasada Semana pasada Tuve una chica Que era adolescente La matrícula No, no La otra vez Tuve una niña Niña, una chica Ya adolescente 16, 17 años Y sí, o sea Ya a cierta edad Depende del nivel de conciencia Del niño De la niña Los papás saben también Si tu hija es madura O tu hijo es maduro Puede venir él o ella Pero si no Ven tú Y así yo te doy la guía a ti Para que tú lo sepas guiar mejor Qué interesante Sí, porque a nosotros Como padres No nos dan una guía No, pero me parece buenazo Porque Qué bacán No sabía eso Claro Tienes O sea, si tú quieres analizarte Desde Analizarte tú Y cuál es tu espectro Digamos Inicial ¿Cómo no vas a querer El bebé de tus hijos? Sí, no Aparte que en verdad Es bien bonito Y de verdad que cada hijo Criado por los mismos papás En la misma casa Con las mismas condiciones En el mismo clima En el mismo horario Todos son totalmente distintos Totalmente Igual tienen cosas que aprender Los unos de los otros Y ahí también se ve Cuál es la unión O sea, ahora Se llama sinastría Entre tu carta Y la carta de tu hijo O tu hija, por ejemplo Entonces ahí podemos ver Qué te están enseñando El uno al otro Entonces es como que Bien bonito Porque los papás Entienden el porqué De muchas cosas Que están pasando En la relación Ah, muy interesante Me parece súper chévere Sí, eso es súper chévere Eso me parece bien bacán Y cómo se llama Tú siempre cuando hacen Una sesión contigo Personal Ves la carta Y de ahí empiezan a trabajar O a veces solo te llaman Para tipo una sesión De psicología Ah, no, no, no O sea, si es que por ejemplo La persona me contacta Para una sesión De coaching holístico No le hago la lectura De carta natal Igual le pregunto Si es que quisiera incluir ¿Y qué es coaching holístico? Bueno, coaching holístico ¿Cuál es la diferencia? Una pregunta ¿Qué es? Empecemos por la palabra ¿Qué es? Holístico 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 es Oli Escúchame Tienes que acercarte Un poquito más al mic Ah, perdón Holístico Yo siempre digo holístico Pero no es de eso No, no es de eso No, holístico Quiere decir Que integra La mente, el cuerpo Y el espíritu ¿No? Todo lo que integra La parte espiritual Por lo menos Ahora es una palabra Que se usa mucho Yo sé Pero justamente Está tan en boga Porque el crecimiento espiritual Se ha vuelto una moda También Me parece una mala moda Me parece que es una moda Interesante ¿No? Y que si le hace bien A la gente Chévere Pero sí es cierto Que la palabra holístico Tiene que ver con eso ¿No? Con integrar O sea Hol, ¿no? Como que la parte De cuerpo La parte de alma Y la parte de espíritu En cualquier cosa Claro Entonces, claro Coaching holístico Va desde ese punto de vista O sea, que no es que tú vengas Y yo te diga Tenemos el plan Y vamos a cumplir tu objetivo Si no es más como que Ok, vamos a ver Qué es lo que tu alma También necesita En qué proceso estás Qué necesitas sanar Cómo puedes manifestar Integrando también técnicas Más espirituales Que tal vez no son tan convencionales ¿No? Pero siempre Meditación Meditación Y siempre trabajando Con la apertura de la persona Porque no todas las personas Ponte, tengo gente Tengo un chico que es musulmán Tengo una chica Que es súper católica Y trabajamos Con lo que ellos me traigan ¿No? Si crees en Dios Tal cual Diosito Ahí en el cielo Claro Se respeta Y trabajamos con eso Le rezas Vemos cómo trabajamos Si eres una persona cero Esas cosas Entonces trabajamos Con afirmaciones Claro Con tu día interno O sea, vamos viendo Cómo vamos adaptándolo Fidel al universo Al arbolito De repente Cada persona tiene que encontrar Su propio camino En la espiritualidad ¿No? Y no se impone nada Pero sí Más o menos por ahí va Entonces claro Si vienen a sesión Nada más de eso Claro Generalmente vienen Porque tienen un problema ¿No? Para astrología Generalmente vienen Porque son curiosas Y quieren entender Sí, qué sé yo Pero a sesiones de coaching O terapia Vienen porque tienen un problema Y quieren ¿No? Quieren solucionarlo Y ahí lo trabajamos Y otras herramientas Además de la carta El coaching Y demás O sea, no sé Digo No sé si eso Por ejemplo Tipo Algún ritual O baños de florecimiento Esas cosas ¿Esas cosas se hacen también o no? Yo no hago baños de florecimiento Sí doy rituales Pero los rituales ¿Cómo cuál? Por ejemplo ¿Cómo qué? Pero un ritual de luna llena Por ejemplo Escribes en una hoja Un ritual muy común ¿No? Si quieres dejar atrás cosas ¿No? Entonces escribes En tu hojita Prendes una vela De cierto color Haces una meditación Haces una meditación Que yo te doy Escribes en tu diario Lo que quieres dejar Luego lo quemas Haces una meditación De cierre O sea, es como que eso ¿No? Y hay distintos rituales Para lo que necesites también Las visualizaciones de poder Son una de las cosas Que yo integro mucho Que son visualizaciones guiadas Para ciertos temas Por ejemplo Soltar una relación Y perdonar a alguien O generar más abundancia ¿No? Entonces eso ayuda Que la gente Que no sabe meditar Porque no sabe Poner su mente en blanco Son visualizaciones En las que yo te voy Diciendo con mi voz Imagina esto Visualiza esto Entonces es mucho más fácil Claro, porque es difícil Meditar y abstraerte De todo No sé, no sé Sí, sí, sí ¿Durante cuánto tiempo? Tipo Mira, las visualizaciones De poder duran Entre 7 y 11 minutos ¿No? Pero para unas personas Quedarse en blanco Es súper, súper difícil Pero las visualizaciones Es estresante a veces Escúchame A mí me dijeron Es el tema A mí me dijeron Mi primo decía Tienes que live en Tartar Tienes que live en Tartar Y hacerle chico cano 5 minutitos A ver que nada más En tu ventana Te siento Y yo me sentaba Y pensaba Todavía no he comido Mi plátano Me tocaba bañar O sea, estaba pensando Todo lo que me faltaba hacer Claro Y te juzgas más Porque no estás poniendo Tu mente en blanco Y terminas más estresada O sea, se me va a pasar el tiempo Había puesto O sea, en qué momento Voy a dejar de pensar Claro O sea, si tu meditación Te estresa No la hagas Simplemente O sea, porque la idea Es lo contrario No sirve nada Sí, o sea, ponte Pero erica Puede ser algo Ponte Yo le decía a Eri Fácil Ella en lugar de meditar sentada Mientras está corriendo Puede ir recitando afirmaciones Puede ir concentrándose Entonces es una forma de meditación Porque te estás enfocando en algo Pero no tienes que hacerlo De la forma convencional O sea, vamos viendo Cómo se adapta Que se adapta a ti Pero eso es que es chévere Verte también Con la carta astral Para entender Cómo te funciona a ti Porque no a todos Les funciona igual A nosotros nos sientan Hija Y un cuete en el foto O sea No es lo mismo Claro En cambio yo por ejemplo Cuando corro Sola Cuando aportemos Nuestro momento solos Empiezo a visualizar Cuando yo corro También es como Y no estoy hablando con nadie Es tu forma de meditar Estoy sola Entonces empiezo a pensar Entre En las cosas Que tengo que ordenar En cómo tengo que O sea Qué quiere lograr Es nuestra forma de meditar Y está Para otras personas Es rezando el rosario Es otra forma Que se respete ¿Entiendes? Pero hay que ir viendo Cómo te funciona a ti Entonces eso es más o menos La idea Ah ya Entonces Yo tenía esa duda Del tema de los rituales Y tú Digamos Voy a hacer un paréntesis Luna llena Que se viene Se viene el viernes ¿Cuándo es la luna llena? El viernes ¿Qué cosa pasa con la luna llena Y las personas? Mira Pero ¿Cuánto tiempo nos queda? Porque es un tema Cinco Ya Explico el toque Ya No, no, no Porque esa luna llena Que viene el viernes Es Bueno, yo voy a estar Dando un live Hoy día también A las nueve De la noche En mi página O sea, salga de acá Y te vas corriendo A hacer tu live Salgo de acá Y voy corriendo A hacer mi live Pero acá nos queda Una parte todavía O sea, nos queda El tercer bloque Porque quiero que La luna llena Es una cosa Pero cada luna Como que tiene un propósito ¿No es cierto? Energía distinta Entonces, empecemos Como que en chiquito Porque dejamos La luna nueva ¿Qué es una luna nueva? Yo siempre voy Y me corto las puntas ¿Por qué la luna afecta? Empecemos desde el inicio ¿Por qué la luna afecta a las personas? Claro O sea, desde el punto de vista De astrología La luna Al ser el ente Que está más cercano a la Tierra Nos afecta mucho más Hay una conexión evidente Entre los ciclos femeninos Y los ciclos de la luna 28 días 28 días Es un poquito misterioso Que sea así Pero así es Entonces Se parte de la idea De que los ciclos de la luna ¿Hay un tema magnético ahí? Parece que sí Porque se afecta a las mareas O sea, científicamente comprobado Afecta a las mareas Y nosotros somos ¿Qué? 70% de agua 75% de agua Entonces Ahora A nivel espiritual O esotérico El agua Representa nuestra energía emocional Entonces Por eso es que Cuando la luna Está creciente Nuestras emociones También están un poquito Más reactivas Cuando hay luna llena Estamos Por eso hay más Ponte Estadísticamente se ha probado Que hay más gente En emergencias Durante las lunas llenas Porque la gente Es más impulsiva Y se accidenta más rápido Entonces O la gente se pelea más Está un poquito más violenta Dependiendo obviamente Escúchame Cuando a mí me ha pasado Y es Lo siento peor Y es cáncer Con la ruler En luna llena Es fatal Porque como de por sí Somos agua Y tú ves el mar Suben O sea, sube la marea Y ya ves uno Está más Y te sientes más hinchado Sí, me hinchado Mi abuela tenía Mi abuela Que me descanse Este Pensaba Creía mucho en la luna Y tenía un calentario lunar Sí, es súper importante Entonces decía No, ahí viene la cachuda Que era no sé cuál es Ay, no Y luego Ay, no Y luego era la cuarta Y era como Ella marcaba mucho Su rutina Cómo se iba a sentir De acuerdo a la luna que venía Es muy sabio O sea, a ver No decir Pucha, ese día me voy a sentir mal Pero sí decir Mira, ese día Por ejemplo La luna menguante Es más probable Que la energía comience A crecer un poquito Entonces Es un buen momento Para hacer introspección Para limpiar Mientras que cuando dices Ah, la luna está creciente Ya puede ser Un buen momento Para agendar reuniones Para salir con gente Porque estás Con la energía Más En camino En creciente Entonces Para eso ayuda La energía Y cuando es nueva Es como que crear cosas nuevas Intenciones Porque la luna nueva Es la energía de inicio Entonces como que es un buen día Para decir Sembrar intenciones Y renacer Digamos ese mes Todos los meses Hay luna nueva Luna llena Entonces ahí vamos Bueno, vamos a hacernos un corte Y el siguiente bloque Vamos a hablar de la luna De esta luna De la que viene el viernes Y qué cosa pueden hacer Para sacarle el provecho Que es la penúltima Del año Y los otros tipos de luna ¿Cierto? Sí, sí, sí Ahorita vamos a ellas Hablar un poco Pero ¿Cómo se llama? Más aprofundida Más aprofundida Porque este viernes Que justo fin de semana ¿No? Se pone medio tenso La gente Se pone hot Ojalá El viernes regresamos Ay, qué gracioso Conectar el norte del Perú Con América y el Caribe Es posible Ahora Copa Airlines Ofrece dos vuelos directos Por semana Desde Chiclayo a Panamá Para conectarlo A través del Hop de las Américas Con 73 destinos En 31 países Reserve ya en copa.com Llamando en Lima A la línea 709-2600 O en nuestras oficinas De tickets y agencias de viajes Copa Airlines Conectados Todo es posible ¡Suscríbete! 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 Ya, ya viene la luna el viernes. ¿Tú has puesto la luna llena? ¿Qué cosa? ¿La intensidad? Sí. Se viene la luna llena el viernes. El viernes. ¿Luna llena en qué? ¿Por qué y qué vale significar? A ver, ahí va entonces la otra parte, ¿no? Ya, ya expliqué con la naturaleza de las lunas, ¿no? Ahora, desde el punto de vista astrológico, la luna va recorriendo cada signo del zodíaco cada mes. Entonces, se va haciendo llena y se va haciendo nueva en un signo del zodíaco por mes. Al final, recorre toda la rueda zodíaco. La luna llena que tenemos este viernes es en el signo Géminis. Ahora, la gente dice, ay, pero ¿qué pasa con cáncer y con Leo? ¿Por qué a mí no me toca? ¿Cuándo es mi luna? No. Cuando hay luna llena en un signo, te afecta a ti, igual independientemente de que no seas el signo, porque esa energía se activa en todos, porque todos tenemos todos los signos adentro. Ascendentes de otros signos, claro. Ascendentes de otros signos y aparte tienes en tu propia carta, cada parte de tu carta tiene un signo zodíaco, independientemente de que tú no seas de ese signo. Entonces, tenemos alguito de cada signo. Alguito de cada signo. Este alguito de cada signo en cada persona se activa con las lunas llenas y las lunas nuevas. Y la luna llena en Géminis es la luna llena de la comunicación, de los pensamientos, de todo lo que tenga que ver con aprender cosas nuevas. Ya. Y esta luna llena está muy relacionada con el tema de la abundancia, que yo sé que a mucha gente le interesa. A favor apunta. Tanto me gustaría esa palabra. Y para lo que va a servir en cortito, es para ayudarnos a eliminar creencias que nos bloquean de generar abundancia, porque lo que generalmente pasa no es que la abundancia no esté, es que no la sabemos aprovechar, no sintonizamos con ella o estamos a una vibración de, ay, no tengo, me falta, qué sé yo. Todo el mundo lo que repite en broma y broma estoy chihuán, ahí está, pues están, pues, ahí está. Eso, eso, eso. Dejen de pasar memes, sonzonazos, porque van a estar chihuán siempre. Claro. Ah, pero es tan gracioso. Ah, pero que a otros lo pongan y tú ríete nomás, mamacita, pero no pongas tú. Chihuán, es tan excepción. Es un buen meme, pero no lo pongas, porque si se dice estoy, estoy, estás, pues, y vas a estar. ¿Sí o no? Sí, tiene sentido. Sí, es verdad. Entonces, claro, esa es una luna llena que nos va a ayudar con eso, va a iluminar todas las creencias sobre la abundancia que no te están ayudando. Es una luna llena también, bueno, que activa la parte de comunicación, hay que tener cuidado con no ser impulsivos con las palabras, a hablar siempre desde un lugar de buena vibra. Sí, o sea, va más o menos por ahí esa energía, ¿no? Y para cada signo se va a dar distinto. Hoy en la noche cuando va al live voy diciendo por qué signo, porque acá no lo tengo. Y te iba a preguntar. No, no, pero sea memoria. Me quitaste la pregunta. No, pero para cada signo se va a dar distinto, claro, ¿no? Y si entran a mi página después, hoy o mañana, ahí les van a poder también verlo y saberlo. Pero sí, para cada persona es diferente. Para que puedas aprovechar. Sencillamente es lo que puse ahí en el post, que lo que siempre dice es una energía disponible. Ahí está. Claro. ¿La quieres, no la quieres? Entonces ahí ves cómo te va a afectar. Pero sí, o sea, es una luna llena, tal vez una de las más positivas del año. Ay, qué bueno. Ah, qué bonito. Entonces sí está bueno, pero no sé si la gente tiene sus propios rituales de abundancia o si quieren... ¿Qué deberíamos hacer, por ejemplo, en este ritual? ¿Cómo es? A veces lo de los rituales... Claro, suéltanos un tío. Antes o después, ocho horas... Yo sé que el de luna nueva es ocho horas antes o ocho horas mientras que, o ocho horas después. Sí. ¿Y la luna llena es la misma luna llena o igual? Es igual. O sea, tienes tiempo. Sí. No te puedes decir que no tienes tiempo. En paro lo puedes hacer en todo el día, básicamente, o en la noche. ¿Y a qué horario? Ahorita no lo tengo, no me acuerdo, pero te lo voy a pasar en la tos de horas después. De la luna... Mira, la te está apuntando al ritual. Pero un ritual paja para hacer con esa luna llena, aprovechando que es la luna llena de las creencias sobre abundancia, es agarrar un papel y pones tu celular o tu relojito en tres minutos, temporizador. ¿Ya? Y por esos tres minutos te dedicas a escribir todo lo que tú crees sobre el dinero, por ejemplo. Si es que quieres relacionar la abundancia con el dinero, porque para otra gente la abundancia es otra cosa, ¿no? Pero si tú quieres, digamos, sanar el tema con el dinero, dices, ok, todo lo que piensas sobre el dinero, lo positivo y lo negativo. Y sin pensarlo, pócate, pócate, ¿no? El dinero es malo, o el dinero cuesta mucho esfuerzo, o cosas buenas, ¿no? Quiero dinero, no sé, todo lo que vas poniendo, vas poniendo, vas poniendo. Esperas a que pasen los tres minutos, me baile el dinero. Me baño. ¿Qué será? No sé, sé que no sale nada el próximo año. Seria, me meto en el dinero. Entonces, la cosa es que a los tres minutos paras y ves la lista y dices, ok, ¿cuáles de estas creencias me suman? Porque al final esas creencias es como un guión, ¿ya? Y el guión que estás creando para tu película. Entonces, cuando tú ves eso y dices, ah, miércoles, mira, si todo el día estoy repitiéndome esto, no tengo plata, inventando, ¿no? Obvio, con razón, no tengo plata, ¿no? Entonces, como que dices, ok, ¿cómo las puedo cambiar? Y eliges una creencia que sea la antítesis, ¿no? El dinero fluye a mí todo el tiempo. Y te pones el compromiso de estar, cada vez que te agarras pensando cosas de nuevo, o diciendo cosas así, tú misma corregirte y cambiar el diálogo interno, ¿no? Ese es un ritual que funciona, aparte, porque te ayuda a nivel también psicológico, ¿no? A darte cuenta de la gente. A chipearte, a chipearte. O también puedes darte cuenta que eso lo aprendiste de tu mamá, o lo aprendiste de tu papá, y dices, ah, mira, mi mamá siempre repetía eso, y yo me lo repito todo el tiempo, y tal vez no, no ayude. Eso es la típica que te dice, ¿no? Ay, la vida es dura. Claro, el dinero no crece en los árboles, no sé, claro. No, mejor pobre pero honrado, y no te pases eso. No soy un mango, claro. O la gente que tiene dinero es mala, ¿no? No soy un mango. Cosas así, cosas así también. ¿Qué cosa crees? El dinero no crece en los árboles, y mentira, porque al final, el dinero no se hace con el papel, y el papel, ah, ah, ¿por qué inventan? ¿Qué habla? Mamá, ¿tú crees que yo, ah, dinero? Claro, ah, claro. Y te dice, ah, solo que me lo des. No, no, si tú me quedas la lucha, eso tú sí. Escúchame, otra cosa que es bien interesante, que es bien interesante que la otra vez me lo dijeron, que es que nosotros queremos dinero, y a la hora que nuestros hijos, o nosotros mismos agarramos la plata y decimos, ay, está cochino, y nos vamos a lavar. Es una cosa súper importante también. A la próxima vez, hija, lámelo, lámelo, hija. Bueno, es una cuestión higiénica también, ¿no? Ay, Dios mío, esa niña, rescate la señora. Pero no es el, ah, suéltalo, ¿me entiendes? A verlo como algo cochino. Porque es típica, ay, mi amor, no a dar la plata, está cochina. ¿No? O sea, es como no te voy a eso. Eso le pasa a muchos emprendedores, ¿no? Tener miedo de cobrar, tener miedo de hablar de dinero, como si fuese una cosa tabú o cochina o mala, ¿no? ¿Y por qué? El dinero es energía, ¿no? O sea, claro, es como si salías al parque, claro, llegas y lávate la mano. Pero no es, en verdad, todos creo que saltamos, no agarres, está cochino, ¿no? Y ya tienes el, y ya es la típica, y la tienes, entonces, oye, mamá, está cochino, eso está mal. El dinero debe ser cochino. Y ya creciste, debe ser cochino. Claro, o sea, tú no puedes manifestar algo que tú odias, ¿no? O algo que tú consideras que malo. Qué difícil, porque nuestra generación ha crecido con esa. Claro, mi mamá me dice, ay, no agarres, la típica que está cochina, ¿ves? O sea, desde el punto de vista higiénico tiene sentido. No, yo sé. Pero, claro, pero la carga energética hay que ver por dónde va. Pero el niño, el niño no piensa, ay, sí, en verdad la higiene, mi mamá me está cuidando mis manitos. No, es decir, ey, esto está, bácala. Exacto. Mejor no lo quiero, no lo quiero porque mi mamá dice que no. Sí. Eso es lo que piensa el niño. Entonces nosotros tenemos que cambiar eso. Tenemos bastante tarea. Hay una canción de Jennifer Lopez, dinero, dinero, yo quiero dinero. No sé qué cosas vamos a poner en J-Lo. Ay, qué buena. Todas sus canciones son que el ring, que el eso, que la plata, todo trae a la mujer. A ella no le importa, ¿ves? Ella no tiene problemas. Ella lo dice nomás y le cae el higiene. Sí, ya ves. En verdad, son muchas veces nuestras que necesitan. Y son cosas tan sonsas, por así decirlo. Que la vivimos en el día a día. Y eso hace que, pucha, en verdad cuesta. Hemos demonizado el higiene. Oye, y tengo una pregunta. Se me acaba de ocurrir. En temas de alimentación, por ejemplo, ¿qué alimentos te malogran la energía? Claro, o sea, de hecho todo lo, eso es creo que básico. Pero sí, o sea, es básico saber que, por ejemplo, los alimentos procesados te bajan la vibra. O sea, los enlatados, lo que vienen en bolsas. O sea, básicamente los alimentos que pones en tu despensa y duran meses, potencialmente años. No son muy buenos para ti porque seguramente tienen un montón de aditivos que los hacen durar tanto, ¿no? Claro. Otra cosa buena. Lo trabajo, claro. Más de tu salud a nivel de energía. A nivel de energía, los cigarrillos, el alcohol, evidentemente. Las carnes. Las carnes tienen una carga pesada. Si las comes de una forma, por ejemplo, que tú sabes de dónde viene la vaquita o el pollito y sabes que han sido bien cuidados y qué sé yo. Eso no sucede mucho. Pero por ahí, claro. O sea, la que compres en el supermercado. Mira, es que, a ver, no te voy a hacer hipócrita. A mí lo que te haces una gavijita. Yo hago todo lo que te estoy diciendo, ¿no? Entonces, pero el tema es que hay que ser conscientes de que, por lo menos, redúcelo. O sea, claro, yo nadie me va a quitar mi carnecita, ¿no? No, pero por ejemplo, ya que hacemos el cherry. A los que me mandan a mí la carne, ellos tienen un... Exacto, eso voy, ponte el y sabe de dónde viene. El paliario, ellos se los cuidan, donde los esos, nosotros me los mandan y entonces ya son vacas, vaquitas felices. Por lo menos, yo traigo. No puedo dar fe, porque no he probado. No he ido a ver a su vaquita, pero le creo a... Claro, es decir, o simplemente reducirlo, pues, ¿no? Ya, por ejemplo, ya, carnes, alimentos enlatados, todo lo que sea frutos, verduras, asumos que son cosas... Me imagino de todas las cosas... Y en colores también. Hay colores que ayudan, por ejemplo, para personas con energía femenina, por ejemplo, para gente cáncer, los alimentos de color naranja, las mandarinas, las papayas, ese tipo de cosas ayudan a dar la energía femenina, amarillo, amarillo, todo lo que sea amarillo, las piñas, claro, todo ese tipo de cosas ayudan un montón. Mañana, las lunes amarillas. Es que no, es que tiene la energía femenina, tiene que enseñar, tiene que enseñar. Claro, entonces, claro, depende, en verdad, también de lo que a ti te esté faltando, porque por ahí sí eres Leo, pero por ahí tu energía femenina está bajita, entonces come cosas naranjas para... Por ejemplo, si un día te despiertas así como bajetona, si te vistes con un color, ¿te ayuda como qué color? Sí, sí, por ejemplo, un color amarillo, si quieres seguridad, un rojo, si quieres sentirte más tranquila, por ejemplo, un celeste, un azul, un blanco. ¿Qué onda con las personas que siempre se visten de negro o que les gusta mucho el negro? En realidad, no, el negro es un color que absorbe, es lo único que hay que tener en cuenta, por eso cuando sales al sol con negro, ¿no? O sea, tienes más calor. Porque a mí me gusta mucho el color negro, a mí también me gusta mucho el color negro, a mí también me gusta mucho el color negro, a las tres estamos de negro. Y que tengo como que todo negro. Sí, 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 o sea, en realidad es un color que absorbe energía, entonces solamente tienes que saber eso y que vas a estar más sensible, nada más, ¿no? Pero hay cosas que le levantan el color, porque a veces te pones un vestido negro. Claro, y te ponen los aritazos de color, y eso te levanta, ¿no? No hay color malo, o sea, no hay color malo. Claro, es como los conjugues. Claro, 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 claro. ¿Entonces tú es azul o negro? No, este es azul. Azul, ¿no? Pero azul o oscurito. Azul o oscurito, sí. Azul o oscurito. ¿Y en piedras? Por ejemplo, ¿trabajas con piedras? Yo en mi vida personal, pero yo no me atrevería a decir que yo soy profesional en piedras porque no lo soy, ¿no? Pero sí, por ejemplo, para personas que tienen, claro, la turmalina negra, que es esta que tiene ahí aquí, es súper buena para absorber, justamente porque es negro, ¿te das cuenta? Es, absorbe la energía negativa y la transforma en positivo. Entonces, es buenísima si eres una persona que trabaja con otra gente todo el tiempo, entonces que se puede cargar, entonces esto ayuda a limpiar. El citrino para la abundancia, el corzo rosa para la autoestima. El citrino, creo que lo tengo acá. Trabajando la abundancia. Ajá. Este amarillito. Este es un poquito apacito, pero este sí, no, y es brillante. ¿De dónde encuentro el citrino? Esto lo puedes encontrar en tiendas donde vendan cristales, ahorita no se me vino una a la mente, no me acuerdo. Por favor, buscamos la abundancia, la energía positiva, lo que quita. El cristino, ¿no? Cristino. Citrino, Cristino. ¿Ah? El citrino. Citrino. Pero si hay uno que se llame Cristino también, me voy a decir que es Ronaldo mejor. ¿Qué pasa? Digo, por si acaso, acá debemos llegar a todos. Qué chistoso. Pero claro, ese tipo de cosas, ¿no? Y muchas veces también es lo que tú dices, las piedras, que tienen que ver con uno. Claro, claro, claro. A mí me recomendaron usar la turmalina negra porque justamente el trabajo que hago con muchas personas, el del entrenamiento que tienes, ¿no? Te desgasta. Trabajas en redes también. Absorbes muchas energías de la gente y eso hace que toma tu energía. Toma tu energía. Es verdad. Chuchu. Es verdad. Estoy de acuerdo con eso. Pero no sabía el de... El cuarzo rosa para el amor propio principalmente, antes de cualquier otro amor. Claro. ¿No? Ese tipo. Que ahí empieza todo, ¿no? Sí. Claro. Tengo varios ahí, ahora falta el otro. El otro. ¿Cuál otro? El propio Yala. El otro. El amor propio. Pero ¿cómo podemos hacer con él? El nuestro. Amigo. ¿Cómo podemos hacer con él que es un día amoroso? ¿Cómo podemos hacer con él? Estamos viendo hace rato. Estamos viendo en el rato. Escúchame. Es decir, me meto en Tinder y no sé qué tal cosa. Ay, pero escúchame. Pero Tinder, perdón, vamos a hacer un paréntesis. Tinder no es para que te busques con el que te vas a casar. No, es que mi prima se casó por ahí, el otro se casó por ahí. No, escúchame. Yo conozco varias personas que ha cosido. Todo el mundo me dice eso. Yo también. Mira, la Roxy también. Todas así. Erika, tienes que entregarte la experiencia. Bueno, no sé. Me da cosita. Pero ¿por qué? Porque soy bien tímida. La gente no me cree. Yo puse, ¿soy tímida o no? Pero por eso es más fácil por ahí. No, si es tímida en eso, yo estoy feliz en eso. Pero escúchame, tienes que abrirte la experiencia. Disculpa. De una vez. De ahí vamos a hacerte un coaching. Roxy, ya podemos soltarme a la teleta. De un coaching de Tinder. Le vamos a hacer. Sí. Un coaching de Tinder. Un coaching de Tinder. Vamos a la foto. O sea, del holístico nos podemos dar al Tinder. ¿Qué pasa? No, mío. Él iba a tu vibra ahí, ¿no? Lo que pasa es que ella puede estar bien todos los aspectos. No, hablando de ella. Avanzando. Estamos avanzando. Siempre remamos todos. Siempre remamos todos. Pero oye, está bien muchas cosas, pero eso es algo que ella necesita solucionar. Pero la mayoría de la gente siempre, no quiero decir que hay un pie del que cojea, pero siempre hay algo que estamos tratando de avanzar, ¿no? Y no todo, no siempre todo está super bien. No todo camina junto. No, sí. No tiene su tiempo. Y esa es la aventura de la vida, ¿no? Porque si tuviésemos todos. Pero yo apoyo a la mamá de Erika. No, pero una cosa es cierta. La mamá de Erika. No, mi mamá le ha dicho que se me detiende. No, no me dijo a mí, le mando a decir a mi hermana, porque no se atreve. Yo ya le hubiera metido a Tinder. Voy a hacer el perfil de Erika. Vamos a meterle. Vamos a hacer tu perfil. Si la venga Erika, en verdad soy yo. Pero no es match. Yo no voy a pasarle vos. Vamos match. No, pero una cosa es cierta. Hace no mucho tiempo atrás, todavía yo decía, no, ahorita es como que ya estoy más tranquila conmigo. Creo que también eso es importante, ¿no? Entonces, de repente uno podía tenerlo acá y ni cuenta. Pero ahora como que ya estoy un poco más. No lo quieres ver. Estoy más free. Así ya estoy más. Muy bien. Qué lindo ser ese hombre. Muy bien. Queremos un matrimonio y una despedida solteras pronto. Eso es lo que quieres, la despedida nomás. Todo lo que nos importa es la despedida solteras. No necesitamos matrimonio. No, queremos un matrimonio. Puede ser unión. Como quiera existir. Pero queremos despedida solteras. Queremos. Entonces, para cerrar, aparte de todo el chongo que me han hecho, hay mucha gente que a veces se conecta al final. ¿Qué es lo que haces exactamente? ¿En dónde te pueden encontrar? ¿Tus redes? Etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto, perfecto. Ya. Soy psicóloga y coach holística. Soy astróloga de evolución. Junto a estas dos cosas, las combino. Y de ahí pueden ver de nuevo la entrevista para entender bien cómo es. Para contactarme me pueden escribir a esenciabymariana.gmail.com Tengo una página web que se llama esenciabymariana.com Y ahí hay una tienda virtual donde vendo visualizaciones de poder, que son estas que te estoy diciendo para hacer tus rituales. Tengo también clases en línea que he dado sobre relaciones, sobre cómo dejar de sabotearte. Y ahí también pueden separar las sesiones. El viernes, que aparte de luna llena es Blog Friday, va a haber descuentos en la página, así que no dejan de entrar. Y el 15 de diciembre vamos a estar haciendo un taller que se llama Astro Manifestación. Así que ya les voy a avisar también, van a salir por las redes, pero si quieren inscribirse, separen el espacio el 15 de diciembre. Ah, güey. Justo para todas las manifestaciones. Claro, vamos a hablar justamente juntando un poquito la parte de astrología, o sea, qué se viene para cada signo el próximo año desde un punto de vista super holístico, obviamente, no predicción. Y también darles técnicas de manifestación que funcione, aterrizada, ¿no? Para poder tener un año, crearse un año mucho más chévere. Al final yo creo que todo es creer en uno, ¿no? Porque, o sea, en general, para todo, o sea, a través del Astro Coach, o sea, el Coach Holística de Carta Astral, Constelaciones, Pirico Mengano, Perencejo, o sea, todas las cosas que tú puedas optar para sentirte mejor, para crecer, para avanzar en todos los aspectos de tu vida, bienvenido. Y si no te da la gana, tampoco lo vas a hacer funcionar, por más que, porque, ah, es que lo estoy tratando, como un ejemplo, por ejemplo, para las clases, ¿no? Estoy diciéndole que vaya, o la estoy llevando, no, no va a funcionar. O sea, o me escriben los esposos, ¿no? Quiero meter a mi esposa, bueno, y yo le pregunto, ¿pero ella quiere? Sí, claro. Cri, cri, y nunca más me contestaron. Nada obligado, funciona. Exacto. Pero como bien dijo acá mi rubia, hay que abrirse a las... A las experiencias. Entrégate a la experiencia. Ahí está. Entrégate a la experiencia. Ese es el mantra. No, creo que estamos... Ese es el mantra de la vida últimamente. Estamos en una etapa de la vida que, hija, no estamos para estar sufriendo, para trabajar todo el día. Nadie te va a ser, como le decía ayer a mi, a mi querida amiga Pati Arata, nadie te va a ser una estrellita ni una estampita por sufrida ni sacrificada. Sí. Nadie. Roxy, libérate. Roxy, despeínate, Roxy, mira. Nadie te va a ser una estampita por sacrificar. Nadie. ¿No? Somos mamás, somos mujeres, somos todo lo que quieras, pero somos personas que venimos a ser felices. Exacto. Ese es el... Mensaje a la nación final, por favor, Marielita. Hemos venido a ser feliz. Hashtag, quiero ser feliz. O sea, ya soy, porque si quiero es el futuro. Ay, Dios mío, soy, soy. Sí, soy, ¿verdad? Ah, llorando, soy feliz. Ay, es verdad que soy. Escúchame, todas esas cositas hay que pensarlas. Es difícil, ¿ah? Te duele el cerebro. Duele, duele. Ya, escúchame, ya nos vamos. Sí, sí, esencia de Mariana, arroba gmail.com, esencia de Mariana, doble, 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 punto, esencia de Mariana.com y en Instagram, Facebook y YouTube como Esencia de Mariana. Yo, no solo, como dije, soy amiga de Mariana, sino ya he trabajado con ella y la verdad, súper, son herramientas que te ayudan muchísimo. O sea que, recontra recomiendo. Rubia, empieza a buscar tu fecha de una vez. Bueno, yo voy a ir a la Renier. Si la ve, amigo, ayúdala. Voy a ir, voy a buscar mi fecha, la Renier, no, que será, la Renier. Es la municipalidad, más no. No, es la Renier. Bueno, whatever, donde sea, voy a buscar mi fecha de nacimiento y le voy a escribir a Mariana porque le quedó picona. Le encontraré. Encontraré mi fecha. Ayúden a buscar su horario a la rubia, o sea, el nuevo hashtag. Acá, entréguense la experiencia. Hashtag entregate la experiencia. Entréguense la experiencia. Conectar el norte del Perú con América y el Caribe es posible. Ahora, Copa Airlines ofrece dos vuelos directos por semana desde Chiclayo a Panamá para conectarlo a través del Hub de las Américas con 73 destinos en 31 países. Reserve ya en copa.com. Llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes. Copa Airlines. Conectados. Todo es posible. Copa Airlines. Copa Airlines. Copa Airlines. Gracias por ver el video.